Aquí están las anotaciones de la goleada. Sichero, Edinson Tolosa, la esquina de Mayer. Luego vendría el 2 por 0 para el equipo Albiazul a través de Carlos Precia. Que sigue marcando, se sigue acercando en cada partido, no solamente con jugadas importantes, sino también con gole. Rafael Roballo luego de la pelota cruzada. De nuevo, Edinson Tolosa ya caía un tremendo aguacero sobre el estadio de la 57 en Bogotá. Y después un golazo de Omar Andrés Rodríguez. Cogió por fuera el portero, ganó Millonarios 5-0 y ya es tercero en la ta. En el estadio de Tunja se jugó este compromiso. Árbitro Hernando Buitrago, que tendría en la primera anotación el primer reto. Es una falta. Alcanza a tocar la pierna el arquero. Eso fue lo que interpretó por lo menos el central. Hablo del arquero Pesutti. La falta sobre Charles Monsalvo y cobró para el chico Vimilet Rivas. Luego el 1 por 1 de Atlético Nacional, la pelota detenida. Magneli Torres y Víctor Ibarbo venciendo. Hablando bien en el sostenido y cambiándole totalmente la trayectoria de la pelota para registrar la primera anotación. Para el Atlético Nacional, porque el otro, el de la victoria del chico Grendi Peroso, cabezazo del venezolano, tras el servicio de Pino de Costado. Ganó, chico, dos goles a uno Atlético Nacional. De segundo, pero perdió también la oportunidad de llegar al primer puesto del torneo. El primero de Wilder Medina venció a Bervia sobre el minuto 14. Luego, pena máxima de Hurtado. Vendría a cobrarla José Nájera sobre el 1 por 1 para la gente del Real Cartagena. Y de pelota detenida, Emanuel Molina, el argentino, venció a António Silva. Buen gol, minuto 23 para el Real Cartagena. ¡Gracias! ¡Gracias!